Música Dice así Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio vi un sueño que me espantó y la imaginación y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama Inclinemos nuestros rostros para orar Eterno Dios y Padre Celestial Tú quieres hablar en este momento por medio de Tu Palabra porque Tu Palabra es vida es viva Señor donde puede traspasar nuestros corazones en esta hora Señor yo ruego Tu presencia quiero Señor Jesús que me uses quiero Señor Jesús que pongas palabras en mi boca quiero Señor Jesús que Tú seas el que hables y hables a los corazones porque sólo Tu Palabra es vida Señor Jesús y yo sé que nadie queremos escuchar inspiraciones humanas Señor porque de eso estamos acostumbrados a escucharlos cada momento Señor quiero queremos escucharte a Ti Señor por eso ruego que me uses te lo ruego en Tu nombre nuestro Señor Señor Jesucristo Amén apenas según tenemos el horario sólo hay diez minutos para poder cumplir con la con el tiempo que tenemos de meditación pero quiero decirles que al ver la Palabra de Dios que nos inspira yo me gozo al ver que Dios tan amoroso a quien servimos ¿cuántos dicen Amén por eso? nuestro Dios nos busca nuestro Dios nos persigue nuestro Dios va tras nosotros tratando de que nos refugiamos en sus alas pero el ser humano es tan complicado que se aleja de Dios al ver la historia de la que estamos hablando Nabucodonosor ustedes pueden ver y saben muy bien la historia como Dios le llama como Dios da a conocerse su poder como Dios da a conocer que el Dios a quien él sirve ese es un Dios que no existe habla por medio de Daniel pero él nunca escuchó por momentos dio a conocer que creía en el Dios de Daniel pero siempre la tranquilidad de su reino siempre la tranquilidad de la vida como gobernante que tenía eso lo mantenía que tranquilo en esta ocasión si ustedes pueden ver está diciendo Nabucodonosor si él está contando la historia cuando dice oiga como dice yo yo Nabucodonosor estaba como estaba él tranquilo Nabucodonosor estaba tranquilo vivía una vida de rey estaba tranquilo en mi casa y cuál era la vida de Nabucodonosor que tenía dice la Biblia próspero Nabucodonosor lo que está diciendo yo estoy tranquilo yo tengo una vida próspera que más necesito pero sabes una cosa lo que la historia de Nabucodonosor está diciendo que cuando él está tranquilo él está dando conocer la vida del ser humano como estamos muchas veces nos sentimos tranquilos cuando él está tranquilo en su casa cuando él está próspero en su grande palacio entonces viene el espanto versículo 5 viene un sueño que que me espantó la imaginación sabes una cosa puedes tener trabajo puedes tener salud puedo decir ¿de qué necesito? Dios me bendice puedes decir ¿qué más? tengo mi palacio mi vida está bien pero podemos ver viene el espanto ese rey poderoso cuando estaba en su tranquilidad entonces viene el espanto esa es la vida había como empecé diciendo había hablado Dios anteriormente ¿se recuerdan? cuando estaba allá él tiene el otro sueño de la este de una grande imagen luego llama allí a las personas que de interpretación Dios había hablado a él pero él sigue tranquilo él había conocido ese Dios por medio de Daniel pero él sigue tranquilo en su casa como no me moleste yo estoy tranquilo acá yo tengo mi reino tengo mi dios acá yo estoy tranquilo tengo mi vida pero entonces viene el espanto por eso digo una cosa Dios sigue llamando Dios sigue buscándote entonces el espanto por qué viene la Biblia me habla del grande espanto dice la Biblia que él tiene el sueño de un árbol grande un árbol donde este era un árbol donde acobijaba todas las aves las bestias del campo iban y se cubrían allí según nos dice la interpretación ese era el rey pero qué pasa en la historia en la vista de Dios él ama Nabucodonosor como no había escuchado el llamado que había hecho anteriormente no había doblegado su corazón entonces qué pasa hoy viene y viene él nuevamente mira cómo Dios está siguiéndole nuevamente viene la palabra de Dios y le dice mira ok no hiciste caso hoy viene una profecía este sueño va a ser cortado dice la Biblia un ser santo viene y luego corta las ramas donde yo puedo ver que yo voy corriendo ahorita en el tema donde yo voy puedo ver que cuando Daniel se da cuenta de lo que le va a pasar al rey de lo que está por suceder mire viene él dice se espantó pero esto rey esto que le pase a tus enemigos que le pase pero cómo esto que está por sucederte y la Biblia dice que nuevamente viene el llamado nuevamente de Dios por medio de Daniel dice versículo 27 cuando él le da a conocer Daniel lo que le va a pasar va a ser cortado todo eso pero mire mire como le dice en el versículo 27 nuevamente por tanto rey acepta mi consejo y rompe con tus pecados mediante la justicia y con tus iniquidades mediante misericordia para con los pobres que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad déjame decirte si en un momento tú te tienes tranquilo con la vida que dios te ha dado hasta ahorita déjame decirte esto si tú crees que estás tranquilo con esa vida entrégate completamente a jesús porque él va con conservar tu tranquilidad pero si no dios te ama tanto que puede ser cortado y viene el sufrimiento esperas eso esperas que dios obligue ese padre eterno que ama tanto a sus hijos tener que llegar a un extremo así si o no eso es lo que está permitiendo Nabucodonosor él está llamando todavía Daniel dice si tú te arrepientes puedes tener esa tranquilidad un poco más dios te la puede conservar pero tienes que arrepentirte no solo tienes que conocer a ese dios como le hiciste la vez pasada entrégate a jesús eso es lo que está diciendo lamentablemente usted ve la historia pasaron doce meses y a él se le olvidó él no le prestó atención al llamado entonces Dios había advertido si Dios había del grande amor que sentía para sus hijos quería prolongarle su tranquilidad si pero quien muchas veces culpamos a Dios si o no seres humanos así hacemos esto que me pasa como un Dios de misericordia como dejó que mi hijo tenga esa situación como deja que yo tenga esta enfermedad como Dios permite todo esto ahí está el amor de Dios se sigue manifestando pero me dices puedes pensar en este momento oh entonces los cristianos son nunca van a morir no van a sufrir déjame decirte que sí pero con Jesús Job dijo yo sé que mi Redentor vive en que estaba en el sufrimiento con Jesús cuando viene la prueba tú no te espantas con Jesús si es de su voluntad por su grande amor te quiere llevar ya al descanso es parte de su amor porque quiere sellar tu nombre en el libro de la vida por eso te puede llevar a descansar con Jesús aunque la muerte venga tú no te vas a espantar aunque tribulaciones persecuciones vengan tú no te vas a espantar porque con Jesús todo es ganancia dijo Pablo la muerte es ganancia Jesús en esta hora te llama si tienes prosperidad te sientes tranquilo la vida que tienes eres próspero tienes trabajo tienes carro tienes a donde vivir Dios quiere prolongarte tu tranquilidad así porque a sus hijos si vemos ahí en Job Job él puede ver que vemos la historia Dios pone que un círculo círculo y cree eso porque así es y si algún momento llega una dificultad es porque Dios quiere tener una relación más estrecha contigo es porque Dios quiere estar allí contigo todo el tiempo porque muchas veces cuando estamos con salud nos descuidamos procuramos no le damos la responsabilidad de que en su en su viña entonces por eso es que en parte de su amor pero solo cuando tienes a Jesús en tu corazón tú aceptas una dificultad así como siempre que Dios tiene el control de tu vida yo quiero ir terminando ya porque el tiempo corre cuando Dios ejecuta el juicio cuando podemos ver primeramente el versículo 28 a pesar de eso a lo que Daniel le había dicho pero que el orgullo de que de Nabucodonosor sigue en el versículo 28 al 31 nos dice la palabra de Dios que todo eso vino sobre el reino Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando oiga como está nuevamente él está paseando en el palacio del reino de Babilonia y luego ve y habla el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza dice que ni aún había terminado el versículo 31 estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino es traspasado de ti en ese mismo momento podemos ver que viene la desgracia viene una grande enfermedad sobre él donde yo imagino Nabucodonosor su cerebro y empiezo su instinto a pensar que él es un animal empieza a correr como un cabrillo empieza a decir que él es un animal una grande enfermedad llegó a su a su vida pero pasaron muchos años seis tiempos dice para que él logre a recapacitar en esta hora Dios te llama no esperes que por su no obligues a ese padre que te ama tanto llegue hasta allí él te ama tanto que él no quiere que sufra él quiere que prolongues tu tranquilidad si te sientes tranquilo ahorita y si te sientes que algo falta en tu vida ve a él él va a aliviar tus penas y si te sientes tranquilo va a prolongar tu tranquilidad pero ve a Jesús no dudas de nada pero me dice ¿por qué Samuel tú estás diciendo si yo estoy ya soy miembro de la iglesia ya mi mi nombre está allí en el libro de la iglesia eso no estoy diciendo que eso es lo que basta ve a Jesús todos los días ve a Jesús con una relación estrecha con él ve a Jesús que ya esa vida de mediocridad que hemos tenido hasta ahora que la dejemos ve a Jesús con todo nuestro ser con nuestro bien porque a él le pertenece todo el llamado no puede decir quizás un amigo es para mí porque yo no soy miembro de la iglesia yo no he sido bautizado no, no, no el llamado es para todos nosotros una relación estrecha ya no mediocridad hasta ahora sino una relación estrecha Dios está dispuesto a tener una relación contigo no que digas que tengo un Dios porque hizo unos milagros allá está en la Biblia sanó enfermo no, Dios quiere tener una relación estrecha contigo y que tú testifiquete lo que cómo ha transformado tu vida que antes era mal hablado hoy glorifica a Dios con tu testimonio porque tus palabras por maldición salen bendición hoy porque tu vida donde tú trabajas todo eres un ejemplo todo ven te conocía antes lo que eras mal hablado eras antes quizás tirado al alcohol pero hoy te ve que eres un hijo de Dios pero no porque lo gritas no porque lo hablas sino primero porque todo ven tu vida de entrega y luego cuando vienes a testificar de ese Jesús todo mundo como reciben la palabra y dice oh sí, sí, sí yo lo creo ¿por qué? porque veo lo que ha hecho en tu vida pero si nuestra relación con nuestra familia con nuestra sigue el mismo vida de antes ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo puede ser que cuando vamos y hablamos de él van a aceptar? mi hermano que le escucha Jesús quiere hacer grandes obras con nuestra vida y por eso muchas veces puede llevarnos y cuando nos llega una desgracia a nuestra vida nos reniegues glorifica a Dios porque él quiere estar cerca de ti orabas menos ya cuando tienes una grande enfermedad entonces oras todo el día todo el día pasas con él y luego si me lleva al descanso alabado sea Dios porque él tuvo misericordia de mí y me llevó a una situación así porque quería salvar mi vida en aquel día donde ya no va a haber muerte donde no va a haber dolor imagínate tú allá en el cielo caminando en las calles de oro donde el sufrimiento que te vas a acordar que tuviste que sufrir tal enfermedad para llegar a la muerte si fue parte de su misericordia si tú estabas sellado ya con Dios y él quería conservar allí tu nombre en el libro de la vida por eso llevamos a un extremo así pero eso se goza solo cuando estás entregado a Jesús allí aunque venga el sufrimiento la muerte es ganancia dijo Pablo que el Señor le bendiga que el Señor y el Señor que el Señor se va a empezar a Jesús la muerte a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús Gracias.